En octubre de 2019, Ecuador vivió 11 días de intensas protestas marcadas por hechos vandálicos que dejaron muertos, heridos, daños materiales y millonarias pérdidas económicas, que surgieron en rechazo a la eliminación del subsidio de la gasolina extra y diésel, anunciadas por el gobierno de Lenín Moreno. Octubre de 2019, el gobierno nacional pretendía romper con un subsidio que desde mandatos anteriores se había convertido en un dolor de cabeza y nadie se atrevía a tomar una decisión. El presidente Lenín Moreno, mediante el decreto ejecutivo 883, permitía el alza de los precios de la gasolina extra y diésel, lo que entraba en vigencia desde las cero horas del jueves 3 de octubre. El país destina más de 1.300 millones de dólares al año en subsidios al diésel a la gasolina extra. Este subsidio ha beneficiado durante décadas principalmente a los que no lo necesitaban y a los que viven del contrabando. Paralelamente, el jefe de Estado anunciaba medidas de compensación. Añadiremos 300.000 familias al millón que ya reciben los distintos bonos. Tampoco pequeños y medianos productores quedarían desamparados, reduciéndose aranceles para maquinaria y materia prima en el área agrícola e industrial. No subiremos el IVA. A quienes sí vamos a pedir que hagan un esfuerzo adicional es a los que más tienen. Medidas económicas y reforma laboral que puso el Frente Unitario de Trabajadores FUD, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-Conaye y Parlamento Laboral, a la defensiva. Nos declaramos en el mes de la resistencia. Hay sectores que creen que las medidas son buenas, que son importantes, que las respaldan. Hay otros sectores que tienen críticas frente a las medidas. Esto es lo normal en democracia. ¡Eso es el rato! Las calles del país se calentaban con las primeras protestas. El régimen se mantenía firme, con la decisión anunciada. Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. La transportación pública se paralizaba. Paralizar servicios públicos está prohibido por la Constitución y está penado por el Código Penal. Los profesionales del volante decidieron retomar sus actividades, pero otros sectores radicalizaban las manifestaciones. Las movilizaciones, el paro del pueblo y la huelga nacional del 9 de octubre. El vandalismo se hacía presente en todo el país. De sobretexto de la protesta, seamos objeto de violencia, de agresión y de vandalismo. Cientos de indígenas llegaban a las principales ciudades. En Quito se atrincheraron en la Casa de la Cultura y Universidades. Llamaba la atención la presencia de la Guardia Indígena, con tácticas desconocidas en nuestro país, para enfrentar a la fuerza pública. El gobierno identificaba que detrás de las protestas existían otros intereses. Creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón, hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando algunos sectores indígenas. La Contraloría General del Estado fue víctima de supuestos manifestantes como unidades de policía. La Asamblea Nacional y Teleamazonas. Todos tenemos derecho a protestar y decir lo que queremos o no queremos, pero eso no, en ningún caso da derecho para que haya violencia. En la Casa de la Cultura, un grupo de uniformados y comunicadores sociales fueron secuestrados. A cambio, los indígenas le exigían. Se les devuelva los cuerpos de sus compañeros que habrían fallecido en Azbuyas. Para recriminar al pueblo a veces se ponen valientes. Aquí también hay que estar valientes, macho, macho, fuerte, fuerte, carajo. Llegaba el 13 de octubre, gobierno nacional e indígenas se sentaron para buscar una salida. Como mediador, las Naciones Unidas. Mi propuesta es generar estas comisiones de diálogo que de la forma más rápida posible, con gente de buena fe, generen las nuevas condiciones. La derogatoria del decreto 883. Luego de varias horas de análisis, salió humo blanco. Un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. Daños a bienes públicos y privados que el año de haberse registrado. Todavía se esperan sanciones para los responsables, informó Héctor Romero.